Amigos, amigas, amigues, sean bienvenidos a un vídeo nuevo y si señores el día de hoy estamos nuevamente nos paramos de langoas e ingresamos una vez más a documentar los paramos pero sin nevada estamos acompañado de Germancito Gallardo como el último vídeo y con Iván Chacón, hoy mis amigos estamos todos bien sin nevada al fin ríos bajos y vamos a sacar las mejores tomas para que ustedes puedan disfrutar y puedan conocer si no pueden llegar acá y con los mismos personales mis amigos y con los mismos personajes, si creesan es el último y no se olviden darle like y compartir empecemos vigiles síganos eso es lo único que me da un chance para ganar a Bravo, lo que podemos ver ahí es ganar a Bravo amigos en el sector de Salayam como está este langoas sin nevada amigo? todo 10 ahora está pepa no adiós al fin buen paro ahora sí vamos a que hace unos 15 días estábamos inundados vamos a unas buenas tomas del día de mañana bien chévere al día siguiente vamos a un saludo Dale, Dale 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 Dale, Dale Dale, Dale Estamos pescando en estos ríos que estaba en el último video crecido y vean ahí ha cogido una trucha y se la queda enredada en el árbol y se la queda enredada en el árbol y está aquí de los páramos hace quince días que entramos estaba los ríos crecidos, les voy a poner un antes y un después estaban crecidos los ríos y después de quince días volvemos a ingresar y ya está bajos, super bajos porque ya no está nevando el páramo ya, ya sabes como nos va en este día de pesquita por ahí están la gente pescando ya, de noche no documenté porque ya había hecho un vídeo similar a la anterior y nos quedamos a dormir allá en la casa del último vídeo, no documenté porque estábamos sin luz y de noche no vale grabar, ahorita vamos a hacer un poco de pesca y a documentar, a documentar a ver cómo nos va, esperemos ahora si cojamos algo sabrán la diferencia de los ríos cuando estaba crecido con como está ahora, super bajo, río pequeño pero en el otro vídeo estaba enormesísimo este río y este es el pequeño, ya vamos a irnos después al río grande ahí están los amigos pescando chico al pobre concha del planeta le da, qué tal está la pesca? buena, ahora sí está buena, ahora sí las vistas bajas no estamos pescando con masita pero como no me pica parece que las de estos ríos no han salido a coger masa cambiamos de le caes nada, ahora estoy pescando con cuica, se está comiendo las cuicas de esta fruta trucha ahí está, cuica mismo ha sido mi jines, ustedes no cogen masa hay que practicar la buena pesca amigos, una pesquita con devolución devuélvele el bicho las pequeñas hay que devolver para que se puedan reproducir y crezcan un poco más mira con esos ojetes mira con esos ojetes otra con cuiquita cabe mencionarnos que aquí hay casi solo de este tamaño las truchas no hay grandes aquí son casi pequeñas aquí está vamos, vamos, la pesca está buena, comió la cuica está buena la pesca, ahora sí comió la pesca, comió la pesca, comió la pesca, comió la pesca, comió la pesca estábara muy despacio las pesca son las pesca, estábara un poco de estas pecas Aquí se me fue comiendo la crucha, la cuica, veamos que coge. Sí, picando está. Ya se me caen dos de vuelta al agua. No. Vamos más de abajito, muchachos. Está un bonito día, ¿verdad? Ahora sí. En teoría, bueno, no en teoría, ¿no? Si siguieramos el cauce del río, llegáramos al río Napo. Me dicen que hasta tres horas han llegado al río de adentro, o sea, pero caminando sin pescar. Entonces, obviamente eso no se hace, ¿no? Porque no hay paso, muy peligroso. Un dato interesante es que allá están los paramos. Allá están los paramos y a este lado empieza a cambiar la vegetación. Así empezamos a entrar al oriente, monte. Por aquí hay venados, lo que es osos, de anteojos. En este sector. Si se fijan, va cambiando la vegetación, vean. Allá está el páramo, pájaros, pajonales. Y aquí empieza monte. Así se ubican al fondo, así ven el fondo. Ahí está bonita, ve. Espera, espera. ¿Dónde está bonita? Salió una laquita, ve. Simón. Ya como se zafó, esas ya no pican ya. Aquí ya no hace tanto frío, ¿o no? No, ya está aquí no más. Está cálido. Claro, aquí ya se ha templado el... El clima. Practicar la buena puesca. Cogí una pequeñita, es demasiado pequeña. Vamos a devolver. Acabamos de... Llegamos al río grande, aquí se unen los dos ríos. Es el que estaba el otro día igual, en el otro video, crecidísimo. Ya les pongo un antes y un después igual. Aquí es la unión de los ríos. Este ya se hace el mulatos, ¿no? No, el río Langoa. Vamos a más abajo. Este es el río Langoa. Ah, el río Langoa es este. Ah, este se llama río Langoa. Más abajo dice que se hace... El río Mulatos, todavía no se hace. El río Langoa. Es el río que forma parte del Napo. Estamos en la provincia del Napo. Miren la vegetación aquí, como he dicho. Empieza a hacerse espesa la vegetación aquí. ¡Huevadas de jines! Me pegué las revolcadas en el río. Me quedé echado ahí. En este río. Hice esa piedra plana. Me está algo caiendo al río. ¡Qué huevada me enojé! Estaba sequito. Pero así es la pesca. Nos vemos, trucha. Empezó a nevar mis jines. ¡Muevada! Estamos cansados. Otra trucha de vuelta. Justo aquí hice unas tomas. En el otro video. Y era anchísimo el río. De ahora consta. Seco. Está ese grandote. No me estoy dedicando a grabar capas casi. Está. De más. Más tarde. Un perrito para mirar aquí. Hola. Hola. No tengo que brindarte. ¿Comes tostado? Estamos ahorita en hacienda ya. De la ngóa ya vamos a salir. Y ya vamos a tratar de salir ya. Porque ya está. Si les gusta la pesca. Tienen que venir preparados a sacarse el aire. A caminar full. Se ha sacado el aire. Y empezó a nevar. Al imán le mandamos a ver las truchas. Porque se ha olvidado la mochila. A bajísimo. Ay hijo de puta. Hacienda de la ngóa. Ahí está. En la silla presidencial. Descansando. La ha sacado el aire. Exactamente. Ya está en el lonche. Toma un pancito. Bien amigos. Salimos de la ngóa. Estamos en la casa de Don Romero ahorita. Vamos a pegarnos el almuerzo. Para allá tratar de salir ya. Hoy no va a haber lodos en las motos. Porque estaba el camino seco o no? Claro. Así que. Ya almorzamos y. Fíjemos que se hace. Firmamos, es leña. Para que veas. Confío. Vamos a pegarle al almuerzo. Tapitas fritas. Arrozito. Juguita de pollo. Ahí le he hecho. En el modo FN. Pegamos el almuerzo. Están almuerzo. En el modo FN. Están las 3 de la tarde. Vamos a pegar un jurado almuerzo. En el modo FN. Aprovecho mis fines. Aprovecho mi cosa. Son las 5 de la tarde. Estábamos de salida. Pero aquí un compañero del par. Vamos a quedarlo atrancada. Englodado con el carro. Aquí en Langoa. Entonces. Llego a la casa de Don Romero. Ahora es que ayudemos a sacar el carro. Vamos a ver si vamos a sacar el carro. Regresamos acá a Langoa. Y estamos ingresando atrás. A ver dónde se ha quedado. Completa esta aventura. Vamos a ir a rescate. Ahí está el carro que venimos a rescatar. Ya nos fuimos tarde. Pero ese es el chiste de las aventuras. Solo la de acá patino ahí. Ajá. Ajá. Ahí está. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dime si le vas a alzar ¿Qué es la piña? Si le metemos uno de los palos de ahí Alebajo ¡Claro! ¡Y la llanta! ¿Qué es tu? ¿Metele los palos? ¡Vamos! 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 dos horas después no valió sacar no nos regresamos es las 6 de la tarde amigos un poco más intentamos sacar ese carro pero no valió entonces ahorita ya vamos a salir de aquí de la casa y nos quedamos son las 7 de la noche estamos en Santa Elena todavía haciendo un descansito esperamos llegar en una hora más ahí está la pesquita del día de hoy apunte caña nada de suciedades pesca deportiva las pequeñas se devolvió llegamos al final del video una aventura más acabamos de llegar más o menos desde las 9 de la noche y sin novedades sin nada que ver no olviden darle like compartir y suscribirse si es que le gusta el tipo de contenido y hasta la próxima amigos pero manchita tienes algo que decir claro mis amigos muchas gracias por esto por esta aventura Ivancho y Javicho muchas gracias se les agradece estaremos en un próximo video en Guacamuyo un gusto